La fórmula, Daniel Osvaldo Scioli, Carlos Alberto Zanini, ha obtenido en todo el país 9.338.442 votos que representan... Por favor. ...que representan el 37,08% del total de afirmativos válidamente emitidos. La fórmula, Mauricio Macri, María Gabriela Michetti, ha obtenido en todo el país 8.601.031 votos que representan el 34,15% del total de afirmativos válidamente emitidos. La fórmula, Sergio Tomás Maza, Gustavo Adolfo Ruperto Sáenz, ha obtenido en todo el país 5.386.965 votos que representa el 21,39% del total de afirmativos válidamente emitidos. La fórmula, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, ha obtenido en todo el país 812.529 votos que representan el 3,23% del total de afirmativos válidamente emitidos. La fórmula, Margarita Rosa Stolviser, Miguel Ángel Olaviaga, ha obtenido en todo el país 632.551 votos que representan el 2,51% del total afirmativo válidamente emitidos. La fórmula, Adolfo Rodríguez Sá, Liliana Teresita Negre de Alonso, ha obtenido en todo el país 412.577 votos que representan el 1,64% del total de afirmativos válidamente emitidos. Se deja constancia que como ninguna de las fórmulas ha obtenido el porcentaje previsto en los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional y 120, 150 y 151 del Código Nacional Electoral, por lo tanto, la comisión designada considera que las fórmulas de Daniel Osvaldo Scioli, Carlos Alberto Zanini y Mauricio Macri y Marta Gabriela Michetti son los dos únicos habilitados para la segunda vuelta electoral a realizarse el 22 de noviembre de 2015, conforme lo establecido en el artículo 96 de la Constitución Nacional. En consecuencia, quedan proclamadas para presentarse a la segunda vuelta electoral a desarrollarse el día 22 de noviembre próximo las siguientes fórmulas. Daniel Osvaldo Scioli, Carlos Alberto Zanini. Y Mauricio Macri, Marta Gabriela Michetti.